¿Qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto que usted nos distinga con el favor de su sintonía. Estamos abriendo la conversación sin rodeos en Radio Fórmula Michoacán 105.1 LFM. Ya saben que de lunes a viernes a las 15.30 horas esta charla, esta plática, usted las escucha, bueno, cuando termina Joaquín López Dóriga su informativo. Estamos listos para abordar diversos temas, seguramente de su interés. Lo más importante, bueno, pues es el asunto de la salud, hay que decirlo, hay que cuidarse mucho, hay que estar al pendiente de nuestros hijos, de nuestra familia, de uno mismo, porque luego, bueno, pues así son las cosas. Uno se encarga de prácticamente todo, en el caso de los hombres, bueno, pues en muchas de las ocasiones, estar al pendiente de aportar para la casa, de las mujeres, bueno, estar también al pendiente de lo mismo, porque las actualidades han avanzado muchísimo en cuestión de género, pero hay algo que llama mucho la atención. Hay una enfermedad, dicen que es la más dolorosa del mundo, ¿sí? Imagínense nada más. Dicen que en un tiempo fue conocida como la enfermedad del suicidio, porque quien la padecía no soportaba el dolor y terminaba saliendo por la puerta falsa. Saludamos también a los amigos de mimorelia.com, estamos en el portal de noticias más consultado a través de las redes sociales, y mucho agradezco que estén al pendiente. Y en este sentido, vamos a abrir, por supuesto, este Facebook Live, para poder estar en contacto con todos los amigos de Mimorelia, y si hay alguna duda respecto a este tema, que usted le pregunte a los especialistas, al neurólogo, al doctor Mauro Segura, que está con nosotros y nos va a hablar de esto que le estoy comentando, la neuralgia del trigémino, y él va a platicar en este preciso instante, aquí con nosotros, en estos los medios más importantes que hay, que son, por supuesto, Radio Fórmula Michoacán, mimorelia.com. Así que, doctor Mauro Segura, gracias por estar con nosotros, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Víctor, muchas gracias a toda cadena raza, a mimorelia.com por la invitación, estamos aquí a su orden. Muy bien, vamos, ahora sí que desde el principio, ¿no? Porque quizá mucha gente, la que lo padece, sabe perfectamente a qué nos referimos con la neuralgia del trigémino, pero, primero que nada, doctor, ¿qué es este término, la neuralgia del trigémino? Sí, Víctor, la neuralgia del trigémino es una entidad, es una enfermedad que se ha denominado así por tratarse de un dolor ubicado en el nervio trigémino, lleva su nombre, porque es un nervio que lleva tres ramas, que recibe la sensibilidad de la cara en las tres ramas, confluye y llega esta sensación al cerebro. Cuando este nervio se ve afectado, por diversas causas, el síntoma va a ser un dolor, y va a ser un dolor muy específico, muy característico, que podemos resumir como una descarga eléctrica, a veces puede ser una sensación de piquete, o una sensación de calor, urente, o un dolor inespecífico. Esto es la neuralgia. Sí quiero aclarar, y esto porque lo está escuchando esto mucha gente, probablemente en otros países y en México, la neuralgia del trigémino es una enfermedad causada por una compresión al nervio, y al mismo tiempo es un síndrome médico. ¿Qué quiere decir? Los médicos llamamos síndrome al conjunto de signos y síntomas. Signos son los índices que nosotros vemos, y síntomas son las manifestaciones que el paciente nos da. El conjunto de signos y síntomas de dolor en la cara se llama síndrome, y ahí es lo relevante. Yo quisiera aclarar, hay gente que tiene síndrome, y hay gente que tiene la enfermedad. Es responsabilidad del médico identificar cuál corresponde a cada uno, y por decir un número, tenemos por lo menos 24 causas de la neuralgia. Caray. Aquí el arte, porque la medicina es parte ciencia y parte arte, radica en determinar cuáles pacientes tienen la neuralgia enfermedad, y cuáles pacientes tienen la neuralgia síndrome. Y en términos generales, por lo que ahora vengo a hablar aquí, es por la enfermedad, la cual representa un 85% de las veces. El 15% se dispersan las otras 24 causas. Ahorita vamos a hablar en un instante de la experiencia del doctor Segura, de todo lo que tuvo que estudiar, y también a dónde, a qué país tuvo que ir para poder tener un buen diagnóstico. Ahorita nos va a platicar, porque quien no tenga la capacidad o conocimientos, puede confundir este asunto de la neuralgia del trigémino. Antes de ir a los síntomas, la pregunta, la primera pregunta que me está llegando, ¿es esto curable, doctor? Sí, definitivamente sí, y reitero, vamos a partir de ahora a referirnos a la enfermedad, que ocupa el 85%, toda vez que las otras causas representan menos del 1%, y ocuparíamos más entrevistas. Claro, para hablar de lo demás. Entonces, si es curable, existe una opción definitiva quirúrgica, que es la operación que se realiza hace más de 50 años, y existen varias técnicas paliativas, esto es, tratamientos que alivian el dolor por un tiempo, y que se eligen, o la gente prefiere, mientras decide una operación quirúrgica, una operación cerebral. Si es la más dolorosa del mundo, ¿qué le dicen los pacientes que usted ha atendido? Bueno, lo hemos visto, en lo personal yo no he sentido el dolor, pero sabemos que es la más dolorosa por referencia, a lo largo de los últimos 15 años, de trabajar con pacientes con neuralgia, estamos hablando más de 900 pacientes con este dolor, hemos constatado que tenemos gente que nos informa, ha habido intentos de suicidio, ha habido gente que ya no regresa, sabemos que ha perdido la vida, sabemos que trastorna al paciente emocionalmente, laboralmente, por supuesto, en lo familiar, en diferentes aspectos, el dolor llega a ser tan severo, tan insufrible, que el paciente termina devastado, y muchas veces solo. O sea, mucha gente, yo no tengo la cantidad, no sé si usted la tendrá, doctor, no soporta el dolor, tanto no soporta que se ha suicidado, eso es algo que está documentado. Sí, claro. Caray, qué tremenda. Bueno, vamos ahora a hablar con el doctor Mauro Segura, de esta neuralgia del trigémino, de la etapa inicial, de la enfermedad ya, que estamos enfocándonos, en el sentido de los síntomas, todo lo que es la etapa inicial, doctor. Sí, la etapa inicial, y aquí yo quisiera comentar, tuvimos la oportunidad de proponer esta nueva clasificación, en el 2013, en una conferencia internacional, porque hay demasiada ignorancia, hay desconocimiento del grupo médico, obviamente también, y del paciente. nosotros encontramos que la fase inicial, que llamamos luna de miel, puede durar entre uno, tres años, aproximadamente, el dolor remite solo, va y viene, dura segundos, probablemente minutos, puede ser muy intenso, pero por su brevedad, el paciente lo deja pasar, y ahí se confunde con varias cosas, incluso migraña, incluso problemas dentales, incluso problemas nasales, y oftalmológicos, es muy frecuente, que en esta fase, el paciente está disperso, buscando ayuda, por diferentes áreas de la medicina, o remedios naturales, o tratamientos alternativos, y pasan uno, dos, tres años. Sí, claro. Esa etapa, también puede tratarse con fármacos, que los médicos prescribimos, fármacos simples, analgésicos, antineuríticos, anticonvulsivos, y algunos antipsicóticos, o antiepilépticos. Ese es una, un panorama global, si la persona, no tiene, la observación, o la asesoría, digamos, adecuada, esta etapa, se puede prolongar por años. Caray, bueno, pues en ese sentido, estamos, insisto, en Radio Fórmula Michoacán, en Mimorelia.com, incluso, Teresa Contreras, en Mimorelia, dice, mis respetos al doctor Segura, en lo personal, lo mejor que hay en neurólogos, y manda saludos. Bueno, pues ya empezaron algunos de los saludos, y algunos de los comentarios. Si tienen preguntas, a través de las redes sociales, los puedo hacer acerca de esta enfermedad, lo que es, bueno, la neuralgia del trigémino. Vamos a continuar con esta charla, doctor. Me preguntan también, a través de redes sociales, a usted, no a mí, que si es hereditaria esta enfermedad. Sí, es una pregunta muy interesante, y que preocupa, con razón, hay una evidencia de transmisión genética, lo cual se ha demostrado en estudios, en otros países, en menos del 1%. Sí hay, y conocemos en nuestra experiencia, familias enteras, por decir así, siete, ocho miembros, o menos, enfermos, y es una predisposición genética, autosómica, reciba, es algo muy raro, menos del 1%. Es importante aclararlo, porque la gente que vivió con el dolor, o que conoce la vida de su familiar, no debe de tener esa preocupación, de que va a sufrir lo mismo, es muy bajo la posibilidad de que sea heredable. Actualmente, si me permiten, está corriéndose, y podemos darles el contacto, en Estados Unidos, un ensayo clínico, donde buscan más información genética, se buscan voluntarios, y habrá que hacer una serie de pasos, ¿verdad? Bien, vamos a continuar, en este sentido, doctor, esto que estamos hablando, de lo que es, bueno, tenemos un minutito para ir a la pausa, déjeme le comento, estimado Radio Escucha, y también amigos de las redes sociales, de que estamos hablando, con el doctor Mauro Segura, especialista, neurólogo, de la neuralgia del trigémino, conocido en algún momento, como enfermedad del suicidio, hay quien dice, que es la enfermedad más dolorosa del mundo, y bueno, está hablando del tratamiento, otra pregunta, que me gustaría hacerle al doctor Segura, a través de redes sociales, que nos la comparten, pero esto va después de la pausa, es, ¿cuáles son los riesgos? Porque preguntan, ¿es operar el cerebro? ¿Dónde está ubicado el trigémino? Si no hay riesgos, y bueno, pues, ¿qué estudios, qué capacitación, tuvo el doctor Segura, para poder realizar esto, de manera exitosa? Esto lo responde, después de la pausa. Continuamos con el doctor Mauro, seguro especialista, neurólogo, que nos habla de, bueno, pues, este tema importante, neuralgia del trigémino, hay que hacer una pregunta al aire, y hay que decirle, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven también, si ha sufrido algún dolor, que, en esta parte del rostro, en esta parte de la cara, y que le han descartado, que sea dolor de muelas, que sea, alguna otra situación migraña, o dolor de cabeza, que luego uno tiene por el estrés, y que de plano, no hay diagnóstico que le atine, y déjeme decirle una cosa, para que esté muy atento usted, y lo digo con toda responsabilidad, a veces hay charlatanes, que, bueno, creen atender esto de manera adecuada, y no le atinan, porque no tienen, ni los estudios, ni la capacidad, doctor Mauro Segura, continuamos con esto, si hay charlatanes por ahí, que se aprovechan de la gente, verdad, este, si, bueno, en todas partes, y en este sentido, es mencionarlo, con responsabilidad, claro, hay más información, desvirtuada, hay muchos mitos, hay muchos comentarios, sin sentido, que están al, accesibles al público, y el público, debe tener la capacidad, de discernir entre lo bueno, y lo malo, lo real, lo médico, lo científico, lo probado, con evidencia, y lo que no, este, desgraciadamente, este, en este mundo actual, global, todo está mezclado. Doctor, ¿qué estudios, tuvo que hacer usted, Mauro Segura, aparte de, de los estudios académicos, en México, en otros países, para poder tener un diagnóstico, certero, de esta enfermedad? Bueno, en resumen, yo creo que es, claro, para comentar, y también para motivar, ahora, ahora estamos en la fase de, buscar, educando, buscar gente, el estudio, básico de medicina, de seis años, en México, y en varios países, realizamos, estudios, básicos, de neurocirugía, por la persona que preguntaba, sí, en seis años, uno tiene el entrenamiento, básico, suficiente para llevar a cabo, una cirugía cerebral, con los cuidados, y con la tecnología, actual, sin embargo, hay temas, poco comunes, como el que estamos hablando, en la neuralgia, eso no se estudia, ni se aprende en seis años, hubo que, que hacer un posgrado, de tres años, en Japón, en el lejano oriente, yo, yo les comento esto, siempre a mis compañeros, cuánto hacíamos de México, Japón, decía, bueno, la distancia aquí a Japón, son 15 años, esa es la distancia, que nos lleva, en tecnología, hablando, específicamente, de la neurocirugía, y, bueno, aprovechamos ese tiempo, aprovechamos esa estancia, creo que, fue la mejor decisión, regresar a nuestro país, y, y devolver, la educación, que yo recibí, por parte de la Universidad Nacional, Autónoma de México, por parte del CONACIR, y, finalmente, por parte del gobierno, japonés, siguen preguntando, ahorita, es que hay varias, una se quedó pendiente, pero ahorita la planteo de nuevo, doctor, en el sentido de que, bueno, pues, a ver, aquí está, aquí lo tenemos, de los riesgos, de los riesgos, ya continuamos también, en Facebook Live, de los riesgos que hay, cuando se interviene, el cerebro, primero, donde está ubicado, este, el trigémino, sí, y, y bueno, qué es lo que le sucede, en sí, al trigémino, a este nervio, platíquenos de este tema, doctor. Sí, bueno, en el caso de la neuralgia, enfermedad compresiva, es una estructura vascular, llámese vena o arteria, lo que cambia es el sentido del flujo, sí, que está comprimiendo el nervio, y puede ser en un sitio, o en varios, hemos encontrado hasta siete puntos de contacto. Pero acá arriba, en el cerebro, ¿dónde? Exactamente, el nervio, una vez que confluye, de recibir, todos los, vamos a decir, el tacto, el dolor, de la piel, de las muelas, de los senos paranasales, del ojo, y la frente, confluye, se hace una raíz, la raíz del nervio, tiene una dimensión de, tres por nueve milímetros, si nos lo podemos imaginar, es como la puntilla de una, pluma de un lapicero, claro, tres por nueve milímetros, eso es el tamaño de la raíz, y sobre esa, estructura, existe la compresión de una, hasta siete venas, o arterias, obviamente, para esto, hay que hacer una cirugía, micro quirúrgica, todo asistido por, cámaras, por lentes, de, que, que maximizan la vista, esta, esta raíz que llamamos, del nervio trigémino, está localizada, en lo que se llama, la base del cráneo, esto es, entre, el hueso, y el cerebro, y ahí descansa, tenemos que decirlo también, en los estudios básicos, que llevamos, de neurología, y de cirugía general, primer año, no alcanza uno, a comprender, la anatomía tridimensional, en los estudios, generales, de cirugía, cerebral, de neurocirugía, pues uno alcanza, a entender la estructura, pero no alcanza, a tener la habilidad, y el conocimiento, para esta área, y por eso, es que se requieren, estudios, más avanzados, en este país, y en la mayoría, de los países de Latinoamérica, vamos a encontrar, tres a cinco, neurocirujanos, expertos en cirugía, en la base del cráneo, y expertos en trigémino, no más de tres, a cinco por país, de ese tamaño, es el problema. Eso, eso no, son muy pocos, los especialistas, que pueden hacer, este tipo de intervenciones, quirúrgicas, es lo que ofrece, neurología, de Mauro Seguro, el doctor que está con nosotros, especialista, neurólogo, en este caso, ¿cuál es el porcentaje, doctor, del tratamiento, que ustedes están dando, en cuanto al éxito, de las intervenciones? Sí, Víctor, bueno, es importante, para quien pregunta, el tratamiento inicial, en la fase inicial, y por muchos años, es el farmacológico, si bien dijimos, que se autolimita, y que puede haber, una remisión espontánea, y la gente piensa, que se alivió, con medicamentos, homeópatas, con agua tlacote, con, existe, esa idea, bueno, también los fármacos ayudan, y esa es la opción, en el 65% de las veces, cuando llegan a la fase avanzada, los fármacos, ya no alivian, las dosis son muy altas, los efectos secundarios, son tóxicos, por mencionar, los más frecuentes, es, el paciente, está somnoliento, aletargado, con trastornos de memoria, torpeza en el lenguaje, vértigo, mareo, y por supuesto, condiciona esto, dificultades, para la vida cotidiana, esto es, no pueden conducir, automóvil, no pueden, subir, sitios, peligrosos, no pueden, tener una comunicación, tan clara, dice Leticia Zamudio, felicidades doctor, por ayudar a tantas personas, que ni idea tienen, y mucho menos, a quien acudir, ella dice, la propia Leticia, que afecta, el nervio oftálmico, nervio maxilar, y nervio mandibular, es correcto esto doctor, si son los tres, en cuanto al dolor, con que, con que se puede confundir, o sea, la persona puede, tener esto, este, en cuanto al trigemino se refiere, pero a lo mejor lo puede confundir, con otro tipo de, de situaciones, no, bueno, si, de las veintena, de causas que mencionamos, algunas, confunden, por mencionar, las más frecuentes, son los tumores, vecinos, al nervio, pueden ser, este, benignos, malignos, hemos detectado, incluso dos pacientes, con mieloma múltiple, lo cual es un tumor, del hueso, de la sangre, y llega a afectar el nervio, lo cual sería inimaginable, y no está en los libros, pero sucede, enfermedades parecidas, son neuropatías diabéticas, neuropatías serpéticas, neuropatías por uso, y abuso, de drogas, también, hay, hay mucha confusión, con sinusitis, problemas, de, la cavidad bucal, desde, problemas dentarios, problemas, emolares, y por supuesto, un cuadro migrañoso, un poco, eso por mencionar algunos, hay, hay cosas más raras, no, la fibromialgia, enfermedad rara, que nadie sabe qué es, pero existe, la esclerosis múltiple, una enfermedad sistémica, que afecta a todos los nervios, y puedes, seleccionar ese, y, y otra serie, de enfermedades degenerativas, que, que, bueno, hemos podido, identificar en los últimos años. También preguntó otra persona, Rosa López, que, si esto solamente es una afectación física, o puede haber afectaciones severas, emocionales, o, o, bueno, pues, entre otras cosas. Bueno, como mencioné, el inicio es una afectación física, sí, clara, y se manifiesta con dolor, pero el dolor crónico, a través del tiempo, y a través de la, falta de, de alivio, falta de ayuda, y desesperación, el paciente va trastornando, emocionalmente, se agrega depresión, se agrega trastornos de conducta, y tenemos un, porcentaje, uno de tres, que, terminan con un trastorno, psiquiátrico agregado, agresividad, depresión, ansiedad, o algún grado de psicosis, esa es la situación. Pregunta otra persona, José Gutiérrez, ¿de qué se encarga? O sea, ¿qué hace, el nervio trigémino? ¿De qué se encarga? Bueno, como lo mencionamos al principio, es el nervio, que se encarga de, recoger, sensaciones, de, la superficie, de la, de la cabeza, y, va desde la frente, ojo, nariz, al interior, se llaman senos paranasales, cavidad bucal, incluyendo las piezas, lengua, y cuello. Toda esa sensación, y ahí, tenemos varios tipos. Sí. Temperatura, calor y frío, dolor, cualquier tipo de los que mencioné. Yo le digo a los pacientes, además hay cinco, quema, arde, pica, le aprieta, opresivo, o toque eléctrico. Esas son las sensaciones que recoge el nervio. Y tiene algunas facultades de, controlar, lo que es, dilatación vascular, o sea, sudoración, lagrimeo, y, inflamación, o rubicundes. Doctor, el tiempo huele en radio, en redes sociales, en las transmisiones. Las formas de contacto con Mauro Segura, para la gente que nos está escuchando, viendo, o también, opinando en redes sociales. ¿Cómo lo localizan, doctor, para la gente que, que tenga esta, estos síntomas? Gracias. La, la primera y la principal, y creo que es, para toda la gente que está en México, y en otros países, es el correo, que podemos ponerlo abajo, info, arroba, neurologiasegura.net. Hay un equipo, de personas que están respondiendo, 24 horas, a sus preguntas, y, ahí mismo, le pueden dar los datos de contacto. Quiero mencionar que, Morelia, actualmente, es un centro de referencia, de pacientes, a nivel nacional, y en Latinoamérica. Sin lugar a dudas, próximamente, habrá algunos eventos, que iremos comentando, y, y es ahí, a través de donde nos podemos comunicar. la página, la página también, si la dejamos, es, www.neurologiasegura.net, y van, pueden, navegar a través de la página, y encontrarán, sitios para consulta virtual, sitios para contacto directo, ya sea en México, en la capital, o, en la ciudad de Morelia, principalmente. Muy bien, neurologiasegura.net, lo repito, neurologiasegura.net, la estoy viendo en este momento, para que usted accede, y pueda localizar, al doctor Mauro Segura, el especialista, neurólogo. Gracias doctor, por estar con nosotros. Muchas gracias Víctor, muy amable. Hasta aquí esta charla, gracias al ingeniero Lobato, por supuesto en la producción, a Fernando, también de parte de mi Morelia.com, soy Víctor Americano, hasta la próxima. Ok.